H.B. Music Es The Day para brindar que las heridas ya no sangran aunque tú no estás Hoy es un buen día para preguntar y preguntarme ¿Qué pasaría si regresas por error como aquella tarde? Estoy igual que ayer, no sé qué pasaría Caminar sobre arena de mar bajo una melodía O recorrer cada punto cardinal, enfermo de poesía O dejar calentar el champán, tal vez lo pensaría Pero no sé, solo sé que no debo de preocuparme de nada Debo vengarme de mí mismo por vivir esta vida tan rara Si lo correcto sería hacerte otra llamada Más me de cuenta que este cuento muñeca ya no sirve de nada Hoy debo relajarme, recapacitar y pensar en un futuro más estable Aunque al final lo normal es cerrarme entre líneas Para calmar un poco el hambre que tengo de enamorarte Hay un chingo de sueños suscritos en las hojas con sangre Pero de nada me sirven si no consigo siquiera que por error me marques Déjame solo esta vez, ya he dicho demasiado Si no soy lo que tú crees, tampoco seré el odiado No te produces estrés cuando te tengo a mi lado Hoy es el peor de los días para decirte que pensé que ya te había olvidado Que tus caricias el tiempo las ha borrado Que por las noches ya duermo que te he olvidado Y mis oídos me dicen que este pinche skit se ha terminado, baby Uh-huh